Gustavo Petro sigue sin pronunciarse en polémicos casos de Diego Cancino y Andrés Hernández, miembros de su gobierno. El jefe de estado guarda un llamativo silencio en relación con el funcionario que había designado para la presidencia en la Sociedad de Activos Especiales SAE y el que fue además de su jefe de prensa actual cónsul de Colombia en Ciudad de México. Ha transcurrido una semana desde que se conocieron las graves denuncias en contra del exconcejal de Bogotá y que había sido postulado a la presidencia en la Sociedad de Activos Especiales SAE, Diego Cancino, y 12 días desde que un medio de comunicación, el país de España, reveló los duros señalamientos hacia el cónsul de Colombia en México Andrés Camilo Hernández. Y hasta el momento el silencio el presidente de la República, Gustavo Petro, es por demás llamativo. El jefe de estado, a diferencia de sus duros señalamientos contra, por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, César Lordui, acusado de presuntamente haber asesinado a una exnovia y también de acoso sexual hacia la congresista Ingrid Aguirre de Fuerza Ciudadana, en estos dos casos se ha caracterizado por no emitir pronunciamiento alguno, lo que no ha pasado desapercibido por sus contradictores políticos que se cuestionan el porqué de su actitud. Diego Cancino, el exfuncionario del gobierno Petro que tiene en aprietos al presidente. En el caso de Cancino, a medida que pasan los días se conocen nuevos casos de lo que sería un patrón de comportamiento contra las mujeres que lo rodeaban, pues a las acusaciones iniciales de la poesionaria del Ministerio del Interior, Viviana Vargas Ávila, se sumaron comprometedoras conversaciones en las que personajes como Amaranta Han, la periodista Ana María Vélez y recientemente la excandidata al Consejo de Bogotá, Liliana Castañeda Morales, lo dejarían en evidencia. Me siento frustrada y mi círculo cercano sabe lo que me ha afectado estrellarme con la realidad sobre alguien en quien confío como amigo, así que comparto mi relato con un ejercicio de coherencia, con mi propia práctica feminista y con lo que creo que hay que hacer, afirmó Castañeda Morales en una denuncia que hizo el domingo 3 de noviembre a través de su cuenta de X, en la que explicó en detalle lo que ocurrió con el escabildante distrital. Sobre este asunto, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, expresó que ya se abrió una investigación contra Cancino por estos presuntos actos en los que existe la posibilidad de que se configuren varios delitos. Ya tenemos definido el programa metodológico. El fiscal ya lo hizo. Ya se han recibido algunas diligencias. Se recibieron unas entrevistas. Se ordenó inspeccionar algunos medios telefónicos en los que podía existir chats, entre otros, expresó Camargo. Andrés Hernández y los escándalos por los que Gustavo Petro aún no se pronuncia. Lo mismo acontecería con Hernández, que fue señalado por una de sus ex subalternas, Sonia Cuesta, que lo acusó de quedarse con al menos $15.000 y por $9.564, respectivamente, producto de sus ahorros para la vejez, de los cuales el funcionario solo habría devuelto $5.000. Además de las denuncias por presunto acoso laboral hechas por Sandra Milena Babatiba, funcionaria del consulado de Colombia, México, al poner en evidencia tratos de inmigrantes en su condo. Quedamos en que el consul me va a transferir los dineros. Abandoné México después de vivir una vida allá, y así se hizo. Cuando llegué a Colombia le mandé los datos y pedí que me mandara dinero. Le empecé a recordar que los necesitaba. Me decía que sí, pero nunca ocurrió. Afirmó Cuesta en diálogo con W Radio, en lo concerniente a esta situación, que la tienen aprieto luego de salir del país norteamericano. Asimismo, el funcionario aprobó una investigación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por concepto de $12.700 que no habría devuelto y que destinó para los honorarios de un profesional en derechos humanos, sin tener la autorización de la entidad para tal fin. La entidad ha requerido un funcionario para que dé las explicaciones correspondientes por las denuncias y presuntas faltas que se hayan cometido en las situaciones en las que se ha visto involucrado y ha revelado los medios de comunicación recientemente. Fue el comunicado que emitió la entidad, cuyo titular es Luis Gilberto Murillo, en la misiva que entregó a los medios y la opinión pública el 31 de octubre de 2024.